Manzana 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 Deporte 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 Jardín 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 Profesor 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 Hormiga 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 Vaca 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 Cerdo 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 Mantener 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 Hoso Isso Oso Ratón Manzana Manzana Deporte Deporte Jardín Jardín Profesor Profesor Hormiga Hormiga Vaca Vaca Cerdo Cerdo Mantener Mantener Oso Oso Ratón Ratón León 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 Gato 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 Conejo 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 Enojado Conejo 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 Reloj 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 Puerta 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 Salón de clases Salón de clases Salón de clases Salón de clases Silla 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 León León Gato Conejo 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 Caballo Caballo Enojado 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 Perro Perro Reloj 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 Rloj Reloj damn Roj rillern visto Salón de clases, salón de clases, silla, silla, piso, 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 piso. Lección, 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 lección. Libro, 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 libro. Amigo, amigo, amigo. Amigo, estudiante. Estudiante, estudiante. Estudiante, escritorio. 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 Tiza. 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 Flor. 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 Cuerpo. 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 Dedo. 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 Piso Piso Lección Lección Libro Libro Amigo Amigo Estudiante Estudiante Escritorio Escritorio Tiza Tiza Flor Flor Cuerpo Cuerpo Dedo Dedo Brazo 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 Mano 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 Cara 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 Oreja 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 Ojo 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 Nariz 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 Boca 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 pie cuello 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 comida 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 brazo brazo mano mano cara cara oreja oreja ojo ojo nariz nariz boca 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 pie pie cuello 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 pollo 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 pez 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 carne de vaca carne de vaca carne de vaca jumpan 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 Huevo 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 Patata 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 Caramelo 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 Arroz 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 Azúcar 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 Mermelada 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 Pollo 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 Pez 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 Carne de Vaca Carne de Vaca Carne de Vaca Jumpan 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 Patata. Patata. Caramelo. Caramelo. Arroz. Arroz. Azúcar. Azúcar. Mermelada. Mermelada. Agua. 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 Leche. 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 Lo siento. Lo siento. Lo siento. Marrón. 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 Saber. 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 Ver. 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 Ir. 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 Contar. 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 Bonita. 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 Enteneu. Escucha. 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 Agua. Agua. Leche. Leche Lo siento Lo siento Marrón Marrón Saber Saber Ver Ver Ir Ir Contar Contar Bonita Bonita Escucha Escucha Ben 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 Estar 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 ayuda decir 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 otoño 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 sentar 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 llamada 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 mira 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 amargo 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 freír ven gestar ayuda decir otoño sentar llamada mira amargo freír freír hacer 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 tener 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 pierna pierna comprar 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 hornear hornear querer 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 hervir 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 corres 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 jugar 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 cortar 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 hacer 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 tener 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 pierna 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 y y y y y y y y korse hervir y korre korre Correr Jugar Jugar Cortar Cortar Llorar 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 Saltar 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 Canta 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 Gracias 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 Vestir 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 Espere Captura 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 Nublado 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 Danza 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 lavar 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 llorar llorar saltar saltar canta canta gracias gracias vestir vestir espere espere captura captura nublado nublado danza danza lavar lavar detener 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 dibuj dibujar 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 caminar 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 nadar 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 Después 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 Abajo 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 Clima 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 Morir 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 Volar 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 Púrpura 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 Dibujar. Caminar. Caminar. Nadar. Nadar. Después. Después. Abajo. Abajo. Clima. Clima. Morir. Morir. Volar. Volar. Púrpura. Púrpura. Por. Por. Temprano. 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 Corbata. 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 Afuera. afuera 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 hen 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 me gusta me gusta me gusta me gusta vivir 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 muy 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 frío 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 grande 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 por por temprano temprano corbata corbata afuera afuera hen 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 me gusta me gusta me gusta vivir 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 muy 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 frío 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 grande 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 seco 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 completo 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 bueno 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 otra vez otra vez otra vez otra vez alegre 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 presente 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 sucio 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 pequeña 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 guay 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 rápido 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 seco seco completo 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 bueno bueno y 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 Ahora Limpiar 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 Triste 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 Dulce 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 Fácil 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 Corto 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 Alto 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 Permanecer 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 Malo Malo, solo, solo, ahora, ahora, limpiar, limpiar. Triste, dulce, fácil, corto, corto. Alto, alto, permanecer, permanecer. Difícil. 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 Joven. 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 Movimiento. 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 Movimiento Largo 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 Lento 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 Amarillo 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 Pobre 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 Caliente 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 Antiguo 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 Verde 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 Difícil Difícil Joven 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 Movimiento Movimiento Largo Largo Lento 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 Amarillo 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 Pobre Pobre Caliente 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 Antiguo 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 Verde Verde Negro 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 Gris 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 Azul 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 Cabra 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 Pecho 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 Elefante, 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 elefante. Serpiente, serpiente, serpiente. Serpiente, pato, 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 mojado, mojado, mojado. Bajo, 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 bajo. Bajo, negro, negro. Gris, azul. Cabra, cabra. Pecho. Pecho. Elefante, elefante. Serpiente, serpiente. Pato, 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 mojado, mojado. Bajo. Bajo. Hombro. 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 Hombro, hombro, diente, 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 rodilla, rodilla. Rodilla, rodilla, codo, 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 codo. Dedos del pie. Dedos del pie. Dedos del pie. Dedos del pie. Pulgar. 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 Atrás. 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 Estómago. 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 Dentista. 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 Enfermera. 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 Hombro. Hombro. Diente. Diente. Rodilla. 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 Codo. Codo. Dedos del pie. Dedos del pie. Pulgar. Pulgar. Hombro. Trat. Atrás. Atrás. Estómago. Estómago. Atrás. 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 bombero 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 fondo 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 trabajo 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 familia 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 abuelo 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 abuela 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 madre 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 padre 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 tío 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 tía 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 familia abuelo abuelo abuela abuela madre madre padre padre tío tío tía tía hijo 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 hija 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 Sobrino. 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 Cuaderno Bolso Bolso Tijeras 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 Lápiz 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 Borrador 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 Regla 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 Hijo Hijo Hija Sobrina Sobrina Sobrino 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 Cuaderno 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 Bolso Bolso Tijero 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 Regla. Pegamento. 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 Desayuno. 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 Almuerzo. 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 Cena. 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 Cocina. 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 Plato. 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 Tenedor. 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 Cuchillo. 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 Vegetal. 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 Pimienta. 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 Pegamento. 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 Desayuno. Desayuno. Almuerzo. Almuerzo. Pimienta. 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 Tenedor. Tenedor. Cuchillo. Cuchillo. Vegetal. Vegetal. Pimienta. Pimienta. Cerdo. 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 Sandwich. 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 Ropa. 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 Sombrero. 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 Botas. 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 Falda. 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 Chaqueta. 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 Camisa. 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 Pantalones. 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 Costoso. 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 Cerdo. 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 Sándwich. Sándwich. Ropa. Ropa. Sombrero. Sombrero. Botas. Botas. Falda. Falda. Chaqueta. 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 Camisa. Camisa. Pantalones. Pantalones. Costoso. Costoso. Fútbol. 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 Bicicleta. 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 Bicicleta Tenis 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 Volleybol 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 Béisbol 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 Punto 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 Pedir 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 Leer 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 Cocinar 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 Fútbol Fútbol fútbol, bicicleta, bicicleta, tenis, tenis, voleibol, voleibol, béisbol, béisbol, punto, punto, pedir, pedir, leer, tratar, tratar, cocinar, cocinar, entender, 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 escribir, 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 pensar, 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 hablar, 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 llenar, 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 alabanza, 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 alabanza. Llegar, llegar, llegar. Cambio, 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 cambio. Beber. 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 Entender. Entender. Escribir. Escribir. Pensar. Pensar. Hablar. Hablar. Anillo. Anillo. Llenar. Llenar. Alabanza. Alabanza. Llegar. Llegar. Cambio. Cambio. Beber. 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 Enseñar. 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 Necesitar. 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 Dar. 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 Responder. 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 Aprender. 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 Terminar. 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 comer descanso 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 paga 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 estudiar 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 enseñar 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 necesitar necesitar dar 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 responder responder aprender aprender terminar terminar comer 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 descanso descanso paga 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 estudiar 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 utilizar 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 picar picar obtener encontrar 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 cambiar 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 crecer 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 pintar 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 tomar 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 esperanza 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 sonreír utilizar utilizar picar picar obtener 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 encontrar encontrar pintar 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 tom 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 esperanza esperanza sonreír 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 empujar 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 seguir 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 tenemos disagreement super su hasil puede Dormir Odio Odio Excusa Excusa Sueño 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 Vender Pedir prestado Giro Giro Empujar Seguir Seguir Preocupación Preocupación Dormir 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 Odio Odio Dormir 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 Pedir Pedir Prestado Gritar 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 Disfrutar 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 Jalar 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 Conducir 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 Matar matar cepillo 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 perder 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 invitación 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 recoger 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 gritar gritar amor amor disfrutar disfrutar jalar jalar conducir 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 matar matar cepillo 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 perder 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 invitación invitación recoger 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 comprobar 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 Llevar. 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 Pasar. 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 Ventoso. 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 Correo. 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 Feo. 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 Risa. 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 Espectáculo. 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 Visitar. 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 Comprobar. Comprobar. Llevar. Llevar. Pasar. Pasar. Ventoso. Ventoso. Correo. Correo. Feo. Feo. Risa. Risa. Espectáculo. Espectáculo. Soplo. Soplo. Visitar. Visitar. Poner. 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 Sostener. 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 Enviar. 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 Águila. 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 Grueso. 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 A través de. A través de. A través de. A través de. Enfermo. 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 Sediento. 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 Ambos Poner Poner Sostener Sostener Enviar Águila Agrio Agrio Grueso A través de A través de Enfermo Enfermo Sediento Sediento Ambos Ambos Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Debiles Débiles 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 Barbero 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 Alrededor 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 Fuerte Detrás 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 Correcto 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 Delgado 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 Hambriento 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 Barato 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 Hacia Atrás Hacia Atrás Débiles 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 Barbero Barbero Alrededor 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 Fuerte 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 Detrás 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 Correcto 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 Delgado 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 Ambriento 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 Barato 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 Fumar 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 Bajer Solo Fumar Agujero Agujero Fumar Fumar Agujero Fumar Ble Month Bloquear. 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 Enfermos. 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 Genial. 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 Juntos. 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 Novela. 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 Antes de. Antes de. Antes de. Antes de Ausente 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 Fumar Fumar Solo Solo Agujero Agujero Bloquear Bloquear Enfermos Enfermos Genial Genial Juntos Juntos Novela Novela Antes de Antes de Ausente Ausente Redondo 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 Victoria 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 Fortuna 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 Paso 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 Puntuación 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 Pareja 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 Humano 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 Oficial 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 Mariposa 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 Torre 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 Redondo 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 Victoria 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 Fortuna Fortuna Paso 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 Puntuación 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 Pareja 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 Humano 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 Oficial 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 Mariposa 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 Torre 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 Casar 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 Encontra 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 Puente 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 Querido 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 Viva 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 Viaje 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 Salvaje 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 Secreto 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 Claro 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 Cazar 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 Puente Puente Querido 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 Viva 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 viaje salvaje secreto secreto claro cazar mentira 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 orgullo 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 bomba 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 alegría 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 jefe 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 mensaje 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 Golpear 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 Sangre 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 Acuñar 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 Gimnasio 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 Mentira Mentira Orgullo Orgullo Bomba Bomba Alegría Alegría Jefe Jefe Mensaje 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 Golpear Golpear Sangre Sangre Acuñar 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 Gimnasio 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 Enorme 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 Ladrar 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 Prisión 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 Escenario 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 Votar 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 Costa 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 Músculo 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 Programar 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 Fresco 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 Héroe 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 Enorme 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 Ladrar 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 Prisión Prisión Escenario Escenario Votar Votar Baguio Robid Músculo Votar Programar. Fresco. Fresco. Héroe. Héroe. Guardia. 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 Memoria. 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 Valle. 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 Imagen. 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 Temor. 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 Bosque. 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 Examen. 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 Sábrica. 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 Hembra. 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 Loco. 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 Hora. Guardia. Memoria. 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 Valle. Valle. Imagen Imagen Temor Temor Bosque Bosque Examen Fábrica Fábrica Hembra Hembra Loco Loco Cometa 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 Hueso 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 Efectivo 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 Cuenco 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 Tortuga 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 valiente 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 orar 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 aeronave 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 cura 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 cometa cometa hueso hueso efectivo efectivo cuenco cuenco piel piel tortuga tortuga valiente 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 orar orar aeronave 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 cura cura o 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